Voy sola por la vida, vean No hay gente aquí en la calle No me va a llevar dos de estos mejor Voy a llevar una de estas para hacer una ensaladita Hay ofertas Chandel 4x2000 Pero están caras No, vean, la Malva Shop 2x4 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hola soy Ali, espero que se encuentren súper 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 bien Miren, me van a ver con la misma ropa porque es el mismo día miércoles Pero bueno, dije voy a empezar otro videito porque contenido, contenido Así que acompáñenme al supermercado, al superpollo Voy rapidito, el hijo no me va a acompañar porque está cansado Así que bueno, nada que hacerle, ¿cierto? Voy a ir así nomás, no me voy a poner chaqueta Voy a ir medio calor ya, caminar con chaqueta y todo Así que acompáñenme al super dupe Me voy a poner la mascarilla Y nos fuimos Están casi todas nuevas aquí Ya salí de la casita Así que ahora voy al super, voy con mi carrito Voy solita y rápido Voy a ir a la cuenta más cercana aquí de De mi comuna, así que Vamos Ya voy caminando, voy como acortando camino Voy como entre medio de los pasajes Así se me hace un poquito más corto, amigas Y voy caminando rápido igual Voy a un paso rápido Que yo creo que en 10 minutos voy a llegar al supermercado Así que vamos, re cool Voy sola por la vida, vean No hay ni gente ni en la calle Así que es mejor Rapidita las patitas Patitas para que las quiero Para caminar rápido Llegamos a la cuenta Voy a pasar corriendo rapidito Vean, aquí está la cuenta Se supone que la cuenta Esto, más a cuenta No, aquí está el bodega a cuenta No es como un supermercado Es como una bodega de supermercados Se supone que aquí son los precios imbatibles Vean Ah, no, pero no hay nada importante Y amigas, vamos a comprar cositas que me Hacen falta, cositas básicas Para estar llenando La despensa Así que acompáñenme Vean Horario de apertura, horario de cierre Buenas tardes Ah, sí Que tiene que ponerle seguridad Voy a ir a buscar un carrito Para llevar las cositas Y amigas Ya puse mi carrito en el carro Así que ahora nos vamos a comprar Las cositas Vean, las papas están a lucas Cuatro por mil Las salsas Por si acaso Vean, tremendas toallas de papel A dos mil A cuenta Dos mil cien Amigos Echemos una miradita Ay, qué hermoso No quiero ni mirar Vengo como a lo preciso Miren el agua A mil trescientos Pero por qué tan cara No entiendo A seiscientos pesos Las galletas A mil seis cincuenta ¿Qué hay aquí? Ah, duraznitos Vean, mil seis cincuenta Los duraznos Pero Ali No te hacen falta duraznos Miren qué bonito Aquí hay polerones Bien bonitos Vean Qué bonito este Tan bonito Y están a diez lucas Amigos Está más barato Aquí en el centro Da, en el centro Y está todo caro Miren, seis mil pesos Esta Qué bonita Miren, cortavientos Está bien linda Catorce lucas Ese polerón Ay, aquí hay ropa de niñas Ay, qué hermoso Ropa de niños Ay, qué bonito Talla diez Está a doce mil pesos Eso Ropita de niñas Vean, qué cuqui Qué bonito Pantuflitas Qué rico Pantuflitas Aquí son baratas Las zapatillas Vean Ocho mil Diez lucitas Así Oigan, están chalitas Están a la moda Las contaco Las valenciagas Ahora y valen Como seiscientos mil pesos Seiscientos dólares Vean Aquí hay calcita Cuatro mil nueve Para niñas De todos colores Qué bonita Esta Vamos Vamos ¿Qué más hay por aquí? Doblemos acá Vamos al primer pasillo Vean El aceite de cinco litros Está a diez mil cuatro ochenta Amigas Vean En mil cuatro ochenta Vamos a empezar a echar Lo que necesitamos Vean La quinoa está Mil ocho cuarenta El cuscuz Mil ciento setenta Aquí hay la quinoa líder Está a mil seis noventa Está más económica Ah, dice que hay precios baratos Tiquitiquiti No sé Qué precio barato Ah, la quinoa líder Vean Estaba a mil seis noventa Y ahora está a mil cuatro setenta Uh, gran rebaja El arroz tucapel Está a mil noventa El miraflores Mil seiscientos Qué caro Qué caro Y el miraflores De este Mil quinientos noventa Vean El tucapel Mil quinientos Y por acá Vean El líder está a mil tres cuarenta Hay uno más económico Que este Sí San José Este líder Está al precio de este Y acá Mil setenta El líder Vean El tucapel Mil dos cuarenta Vamos a ir por el Arroz a cuenta Que es como el más económico El arroz a cuenta Pero no lo veo No, no está No, no está Voy a buscar aquí Miren El líder Del mercado Está a mil cincuenta El más económico Ah, no, vean Vean este Siete treinta Ah, pero la cuenta No está aquí Wow Y el coliseo Está ocho cuarenta Ahí están más o menos Los precios Más o menos Bueno Voy a buscar en la cuenta Debe estar por ahí Ahí está Vean Arroz a cuenta Acá está todo lo que es Tarrito Miren Los espárragos A mil nove cincuenta Ay, qué rico Cómo saben Mil quinientos setenta Están los Choclitos de cóctel Me gusta comprar esto Porque me sacan de apuro Para las ensalas del gordi Y me encanta llevar lentejas Voy a llevarme una Lentejitas están a mil noventa Vean Y Vean los porotitos rojos Voy a llevarme uno de estos Mil sesenta Me va a llevar uno Y uno También me voy a llevar Uno de estos No me va a llevar Dos de estos Mejor Estos están a mil sesenta pesos Ay, no puedo Uno Dos Me hace falta el leíto Me lo voy a bajar Un rato en la mascarilla Me hace falta el leíto Lo extraño a mi pipí Voy a llevar unos palmitos Miren, los palmitos líder Están a mil ciento veinte Estos Vienen en rodaja Mil ciento veinte Y Nosotros están a mil quinientos No Para qué tanto Cierto Llevemos uno de estos Nos sacan de apuro Para la ensaladita Música ¡Qué rico! Miren, ¿qué está? Ah, estas compotas. No me gustan mucho. Bueno, en realidad no me gustan. Todo lo que es tarro, piñas. Miren, los tarritos. Aquí están los postres para colación. Pero la verdad es que cuando uno lo abre, como que saltan todos. Aquí que hay choritos. ¡Ay, qué rico! Va a ser un arroz con choritos. Ay, espérame que tengo que manejar aquí, chiquilla. Ay, sí. Miren, el lomito en atún. ¿Qué está tan barato? Atún desmenuzado, líder, 540. ¿Cuál será? Este. Vean. 540. Está súper económico. Este está 1,320. Ese es bien bueno. Aquí el líder. Está económico. Ahí este está. Sí, está 540. ¡Guau! No lo puedo creer. Miren, la sardina. Está 970. ¿Qué hay aquí? Ah, este atún es espectacular. Chiquilla, una delicia. Pero mira cómo están. 7,890. ¡Qué rico! 1,530. Este atúncito de medallón Jurel. Y seguimos caminando por acá. Miren, aquí está la ace... Ah, es que no puedo creer. Yo mire, pensé que había un tarro grande, amigas. Pensar que este aceite lo compraba a 700 pesos. 700 pesos. Y vean cómo está ahora. Así que me voy a llevar dos. Dos. Aquí ya tenemos 4,000. Y seguimos por aquí. Acá está el papel, el papel, el zona de papelería. Comfort. Nova. Servilletas. Papel higiénico. Vean, este está a 2,350. Y vienen 16 rollos. Vienen bastantes. El pasillo de la limpieza. Donde están los... Ay, me encantan los listos for. Los limpiadores desinfectantes. Guau, qué deliciosos aromas. Aquí están a 1,380. Y lo más grande a 2,600. Y Genix. Lo que es poeta a 2,470. Vean. Hay de hartos aromas, amigos. Bastante cantidad. En la cuenta, vean, de 5 litros, 4,000. Está súper bien. Porque es bien bueno igual. No hay que... No le tiene que envidiar... Ni una marca tiene que envidiarle a nadie. Nada a nadie. Miren. Son casi 2 litros. A 2,000 pesos la marca líder. Miren, esta está Ana Luca. Llevemos. ¿Por qué no me queda? Ah, sí, tengo uno. ¿Para qué voy a llevar cierto si tengo? Claro, Ali, no gasten tonteras. Vean, aquí están las... Las novas. Estaban Ana Luca, parece. No sé cómo estaban. Y las novas. Las novas de toda marca. Toda ya nova. Miren, de la 3,000 esa. Ah, qué cara. De acá, 2 por 4,180. Y para acá... No sé qué suena. Vean, las salsas 2,230. Me voy a llevar una salsita de... Me voy a llevar una de acá atrás. Sí, porque como que las primeras siempre están como dañadas. Esta igual... Esta estaba a 1,600 amigas y ahora está a 2,230. Aquí entramos al lugar de los fideos. Fideos, fideos, fideos. Vean, la marca... Esta es la marca Karossi. Porque no es tan Karossi porque está a 1,010. Y hay ofertas. Vean, 2 por 1,590. Así que podemos elegir 2 por 1,590. Así sale a cuenta. Por este lado tenemos la marca Lider. Que están a 720 cada uno. Así que mejor la otra oferta. Vean. Me gustan que son tricolores. Las tricolor me gustan. Pero están a 8,50. 8,50. Hasta el momento la más barata es la Karossi. Y yo la estaba pelando. Bueno, en realidad la más barata es la cuenta. Vean, 4,20. Y no son malos, amigos. Hay que saber hacer nomás las cosas. En lo que es el arroyo fideos hay que darle sabor nomás. Miren, acá me sale que el pack de salsa Lider está a 1,790. Y allá me salía a 2,002. Voy a sacarle fotos. Quiero ver cómo está en la caja. Vean, porque aquí me sale a 2,230. Ah, la italiana. Y está igual a italiana, po. Italiana. Italiana no entiendo. Pero bueno. La pomarola a 2,740. Ese está un poquito más cara, miren. 2,740. Está más carita. Y para acá. Hasta el momento son los fideos que tienen como descuento. Así que me voy a llevarme esto. Vean. 2 por 1,600 a las finales. Me voy a llevarme. Aquí tengo 1,600. En tallarines. Tengo 1,600 más. Sería. Allá tendría 3,002. Yo saqué espirales, corbatitas. Me voy a llevarme unas corbatitas. Voy a llevar una de estas para hacer una ensaladita. Vamos por acá. Miren, aquí están los caracos quesos a 1,390. 1,390 los caros y chiquillas. Miren cómo engañan aquí. 1,390 y acá 1,510. Ahí como que no sé. ¿Qué dices tú? Vean, aquí 1,510 de nuevo. Caracos quesos. Pero los otros son más ricos que los caracos quesos. Los que son chiquichis. Pero no hay aquí. Así que, miren, los ravioli. Fideos ravioli. 1,550. Están en oferta, se supone. De carne. Estos. Me voy a llevar unos. Aquí está la lasaña. Precocida. Pero vienen pocas. Por eso está 800. Y la grande está 1,470. Me voy a llevar una. Miren aquí canelones. A 1,810. Uy, qué rico. Podríamos hacer unos canelones. Pero mientras tanto, miren. En la de Carla Carosi está 2,230. 2,370. Ya está a 1,470. Así que llevémosla. Miren, aquí hay pasta lista. Bechamel a 8,30. ¿Qué hay aquí? Ah, la base para la carbonada. No. Miren, para echarle la salsita. Cualquier tipo de fideos que se nos ocurra. Hay salsa de caracos quesos. A 1,320. Vamos. Por aquí. Por aquí. Esta es la zona de aceites. Aceites. Ay, vean. Tienen de esos que son spray. Chiquillas, miren. 4,030. Con extra virgen. Cannoli. Y vegetales. Ay, qué cookie. Qué cookie. Por acá, los aceites. Ya sacamos aceite. Así que acá están los... ¿Cómo se van? Porotitos, lentejas, legumbres. Legumbres. Miren. ¿Qué es esto? Mote de trigo. Miren qué cool. 1,820. 2,004, 1,660. Las arberjas. Las lentejas. 2,580. Miren, aquí hay una más barata. 2,250. Y por aquí. ¿Qué tenemos? Juguitos de limón. No me gustan estos. Pero igual están económicos. Vean, para que vean. 9,50. 7,90. Vinagre blanco. Miren, está bien económico el vinagre. Está bien económico. A las que les gusta echarles caldito de costilla. Vean aquí hay caldito de gallina. De costilla. En realidad, yo soy cero para usar estas cosas. No me gusta. De verdad, amiga. Algo que me cargan la comida. Usaré esto. Pero en mi gusto. En mi gusto. Me cargan hacer esto. Pero les muestro los precios. Para que vean. Que hay 3. Se pueden llevar por 1,850. Y aquí. Esas bases. Son deliciosas. Nada que decir. Miren. Espinaca. Puerro con tibulet. Uy, una crema. Qué delicioso. Qué delicioso. Entonces, aquí está 140. Oh, una sopa individual. Vean. Lo más barato de la cuenta. 140. Una sopa para uno. Y por acá. Ah, por acá ya están las cosas para la limpieza. Miren, la balosa. Me hace falta la balosa. Así que voy a llevarme esta a 700. Está barato así. Y por este lado, amigos. Hay cloro. Pero me voy a llevar esta porque me hace falta. Vamos. Voy a llevarle unos postralitos. Miren. A ver. Los griegos están a 2 por 1,250. Están súper caros. Caros. Y... Chamito. 2050. Vienen 6. Qué rico esto. Miren. Yogur. Chamito. 5 por 1,000. 1,050 voy a llevar. De durarnos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay ofertas. Chandel 4 por 2,000. Ay, ay. Ya Esta es la zona de los licores Pero a mi no No me llama la atención aquí Así que de largo Vean azúcar 9.70 está la azúcar Líder Siempre hay que ver que no estén rotas Una Dos Elianza No sé cómo estaba Pero saqué la líder Chan, caca deliciosa Panela, harina Harina Flan, vean aquí, flan Gelatinas Miren que rico Crema, sabor a chocolate Nuz Coco Sabor a manjar coco Uy, qué rico Sabor a chocolate Qué rico Falta tecito Miren este té club El que auspician en los comerciales Está a 1.570 1.570 Voy a llevar unas barritas de cereal Miren, hay oferta aquí Dos Bueno, no es ni tanta la ganga Como 10 pesos En realidad Dos por 1.990 Entonces voy a llevar Ay, vean Me gusta el líder Ah, pero estos no están en oferta Miren, estos no están en oferta Y uno está a 1.900 Y aquí dos por 1.900 Así que obvio Ni tonta ni lesa No hay por dónde perderse Es cierto Uno de chocolate Y el otro me gusta mucho De durazno Durazno manzana O Granberries Ese mejor Este Entonces ponemos dos Ahí Miren El milo grande 2 por 6.790 Está bueno Porque el milo Igual es un poco caro El colacao 2.380 Y el de vainilla Como nadie lo lleva 1.390 Ay, qué rico Conflakes Miren Avena 1.500 Me tengo que llevar una avena Porque para hacer batidos A ver La avena líder Está a 1.270 La avena vivo Esta es la La tradicional líder 1.550 La vivo no tiene Ah, no tiene precio Ah, sí 2.200 Así Qué opinan ustedes Todo subió de precio Esta es la más económica Pero vean Esta es de 4.50 Y vale 1.200 Y esta vale 1.500 Por 300 pesos más Nos llevamos casi 500 gramos más Así que Para acá Miren El Chocapic 2 por 5.690 Y viene con un Un pote de Jurassic Award Qué bonito Qué bonito Y hay cereales 2 por 4.400 Eso vale 2.790 El Chocapic El tradicional Con auténtico Sabrá chocolate Porque estaban diciendo Que ya estaba saliendo Medio desabrido Y acá Miren 2.170 El Con Marshmallow Y los más económicos Que son los de A cuenta Este es rico Este es rico El cereal azucarado Es rico 1.550 Los más económicos Vean Las bolitas de cereal Podríamos llevar Unas bolitas De estas ¿Cómo se dan Para probarla 1.250 Sale ¿Qué más? Con Flakes Me llevarían Unos de estos Pero azucarado Para probar Estrellitas Aquí están Luego Mira Las malvas Deliciosas 2.100 Están caras Chiquillas No las llevaría Pero están caras ¡No! Vean Las malvas Choc 2 por What the fuck Necesito sacarle Un este Para que vean Y respeten El precio Dice Miren Lean bien Porque así Cagamos Miren 70 gramos Y este De 250 gramos Entonces ¿Cuál sería De 70 gramos Ese? Este es de 70 gramos Puede ser de 2.50 Vean Miren Pero son dos Chiquillas Que le hace el agua Al pescado ¿Cierto? Dos Llevémonos Dos malvas Pero otro color Otro color Este Dos por Se supone Vean Para los que les gusta tomar 3.790 Este pipeño Y por acá La Mayocraft Vean La más grande Está 3.290 Y acá Hay mi amada zona Uh Dios mío Que Que Deliciosidad Hay aquí Joder Amo este sector ¿Dónde está El de coco? No está Mi agua de coco No está Mi agua de coco Muero 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 Si no está Mi agua de coco No está Mi agua de coco Amigas Pero están A 1.550 Ya le compré En el súper Ya Juguito al hijo Pero vean Aquí Cada uno Está a 3.20 Ay No está Mi agüita de coco Muero Y aquí Que hay Maní A mi gordi Le gusta El manícito ¿Qué hay de bueno Aquí? Vean 2 por 8.90 A la salsa Americana Y aquí Aceitunas Del huasco Las galletitas Para los cocktails Me va a llevar Unos maní A mi gordi Maní salado 100 gramos 400 No 160 gramos Este 160 gramos 1.790 Papas fritas La cuenta A la marcopolo Eso Y acá los heladitos Miren Los flipi 3.950 Los chocolates Suizos Hielito Aquí hay todo Para hacer un cumpleaños Takis 1.660 Los takis Miren Crispo gigante Nunca había visto Tan gigante A 3 lucas Y 2 por 2008 Amigos Vean Estos son Mi delirio ¿Sabían ustedes? Los mejores chocolates De la vida Son tan caros Que no los quiero Ni mirar El único chocolate Que me gusta Es ese de menta Pero son espectaculares Amigos Espectaculares Aquí está La parte De las galletitas Y todo eso Las galletitas Vean Galletitas Chubby Pueden creerlo Díganme Si habían visto Estas galletitas Las voy a llevar Para puro sacarme Salir de la duda Voy a llevarle Galletitas Al leito Vean Estos son Como los precios Mortadela Jamón colonial Pero vienen Poquito y po Por eso está barato Miren De pechuguita 1.650 El salam Está 1.340 Y el paté Del abuelo 7.60 Son buenos Estos patés Es rico El de campo Oye Que delicioso De salame Y el quesito Vean Vean El queso El gauda El grande 4.790 De marca Calo El líder El líder El líder Igual es bueno Un poquito Plástico Pero bueno Aquí es lo que vamos a hacer 3.950 Acá está Acá está Acá está el lado Del pan Las pizzas Las pizzas Las pizzas Las pizzas falsas Oye No quiero saber Nada de comida Siento que estoy Tan repleta No quiero saber No quiero saber Nada de esto Comida Comida Miren Están como toda En oferta Aquí Voy a llevarme Unas de estas Las rapiditas Están A 900 No se hagan De apuro Pasan Una rapidito Algo rapidito Miren Las masas De pizza Está bien Económico Todo Miren El pan Pita Está como A mil Dos mil Así como Intentan Hacer Ahí intentan Hacer Como Precios Bueno Aquí ¿Qué hay? Medias lunas Ay Qué rico Mil Tres cincuenta ¿Cuántas Vienen? Soy Pyme Dice Hay que comprar Si es pyme Por cierto Cierto ¿Qué dicen ustedes? Pero A ver la fecha Fecha de vencimiento El treinta y uno Mil tres cincuenta No hay Para probar Miren El ideal Dos mil Dos mil Ciento cincuenta Y por acá Miren Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Cuánto lo compré En la feria Ah Son otras cosas Son como palitos De Qué rico Para compartir Y hacer como una tablita Vean Y aquí Salame Jamón cerrado Pepinillo Aceitunitas Rellenas Picle Huevos Llega la parte mini De verduras La parte más pequeña De verduras De la cuenta Vean Solo este cuadradito Limones Cebolla Miren A quinienta La cebolla Ay A la cuenta Se pasó Ocho Noventa Los limones Aquí hay leche Lechecita Vamos a llevar Una lechecita Unas Ay Eso no Yogo Yogo Son ricos De Chirimoya Delichos Delichos Me enseñaron Que la sal No puede Faltar 330 Miren Esta es la Lider Y esa es la Lobos La verdad No sé Cómo está Esa Pero me da Lo mismo En realidad Cual sal Llevar La líder Y la Lobos Es como Igual Así que Voy a llevar Sal Porque la sal No puede Faltar Así que Sigamos El café Voy a llevar Un Quechua El hijo Ají Pebre Qué rico Ya estoy Caminando Ya casi Para la salida Miren Las botellas De agüita 1200 Estas Están A 1200 Me voy a Llevar Una Para el Gordi Estos Bajaron De precio Ahora Están A 5000 Y vienen Delantal Guante Y todo Para jardiniar Y por si No tienen Banderita Chilena Están A 2790 Vean Para poner La banderita Chilena Ya amigas Me voy a Poner a la Fila Porque Hay Dos Dos personas De que vi Y listo ¿Qué quieren que les diga? Estoy muerta Amigas Toda la mañana En el centro Todo el rato Aquí Estoy muerta Voy a mostrar Las cosas Que compré Para que vean Lo que compré Lo que gasté Y bueno Voy a dejar Primero las cositas Acá arriba Porque las tengo En el carrito Y en la bolsa Y eso es lo que voy a hacer Y bueno Estas fueron Las cosas Que estuve Comprando En el Super Super Amigas Amigos Y en esto Gaste 50 mil Pesitos A 50 dólares Cerrados Me traje Barritas de cereal Cereales Avena Me traje Estos dos En base Son como Son de vidrio Yo pensé Que eran plástico Pero ese plástico Firme Son para el agua O el jugo Me traje Un al hijo Y un al gordito Una lasaña Rapidita Manjarati Yogur Chamito Sal Azúcar Arroz 3 kilos De arroz Traje lenteja Y por otros negros Los amo Ravioli Fideitos Espaguetis Corbatas Espirales Corbatitas Para hacer una rica ensalada Justo me faltaba la balosa Vean Me queda super poco Tecito Unas medias lunas Salsa Aceite Me traje 2 litros De las grandes Me traje Galletitas de Oreo Mini Oreo Estas nuevas Que son de Chubi Quería probarlas Estas morochas Y Los fideitos Y esas fueron las compras Que estuve Haciendo Amigas La salsa Para si se las mostré Si Esas fueron las cositas Que estuve trayendo Fueron super pocas cosas Era lo que me faltaba Rellenar Así que nada Ya estamos al día Gracias a Dios Y ahí está La despensa Gracias a Dios Aquí tenemos Despensa por unas Dos semanitas Así que Listo Estamos listos Supermercado A cuenta 50 mil pesos Salió esta Mini despensa Y bueno Sin nada más que decir Quiero despedir Este Videito No sé si fue cortito Largo No tengo idea Porque el tiempo Se me fue así Así que nada Si les gustó Este recorrido Este paseito Por el supermercado Bodegas A cuenta Déjame tu dedito arriba Si no No importa Te amo con todo mi corazón Espero que tengas Un lindo y bendecido día Bye Nos vemos en un próximo videito Así que nada Comenta si quieres Si no No importa No pasa nada Pero siempre que sea Con respeto Así que Pero eso sí Déjame tu like Que me sirve mucho Tu dedito arriba ¿Cierto? Así que nada Nos vemos en mi próximo videito En un vlog O no sé Lo que salga O también puede ser En el otro canal De las recetas de Ali y familia Así que Sin nada más que decir Me despido Bye